¿Qué pasó con el PJ bonaerense con randazo reducido al 4% con el sello? ¿Imaginó alguna vez que podía pasar algo así? Que alguien que tuviera el sello del partido sacara tan pocos votos. Claro que sí. La gente, el hombre común, en una provincia que no tiene, está totalmente, la matanza, ustedes que son del gremio, ¿qué medio de comunicación propia tiene? La gente no está enterada de nada, no está enterada de nada. Son los medios de la ciudad de Buenos Aires los que usted dice, no tiene medios propios. Entonces, a la persona que identifica cómo al justicialista le ponen los votos, sea de Narváez, sea Massa, sea Cristina, en un momento determinado, los votos no son de ellos. El justicidismo no tiene menos de 30 y pico de votos con cualquier candidato, que la gente lo identifique como el candidato. O sea, no es el sello del partido lo que usted dice, sino que la persona se identifique con una línea. Con el justicialismo. No es el sello, sino la identificación. Es así. Ahora, usted trató, recuerdo, de ordenar el partido, ir a internas... Voy a seguir intentándolo. Es una vergüenza. Hace 15 años que el partido no funciona, porque el criterio que utilizó Néstor y Cristina fueron meter al justicialismo dentro de su marca, que saben cuál es la marca, la crearon en Santa Cruz, como un partidito más. Y lo abandonaron. No hicieron más congresos, no hicieron elecciones, no hicieron nada. Y la justicia, estando ellos, hacía la vista gorda. Y la gente joven del partido se ha acostumbrado a eso. No hay elecciones. En la provincia es un escándalo lo que pasó. No hubo elecciones. Solo en 24 municipios. Si pasara eso, que solo en 24 municipios se presente la gente que quiere ser presidente del partido, es porque el partido desapareció. Lo que pasa es que los jóvenes se han acostumbrado a eso. Se han acostumbrado a trampear todo. Y cuando uno trampea para llegar, después cuando llega es un tramposo. Eso es lo que pasa. Si nosotros no sabemos que el origen del sistema democrático está en que los partidos políticos tengan actitudes honestas. Yo goberné ocho años la provincia. Jamás habrá escuchado una crítica que se hacía trampa ni nada. Porque no, no se hacía nada. Todo era a luz del día. Usted, Eduardo, dijo, hoy los intendentes del peronismo son jóvenes y no tienen visión estratégica a futuro. Claro. No saben que lo principal de la provincia es lograr su autonomía o independencia de los poderes nacionales. No lo saben. Nunca lo han sabido. No se preocupan por eso. Y otra cosa, y el tema estratégico también. La provincia requiere que haya una conducción que no la puede haber porque son muy jóvenes, no tienen experiencia. Y vienen mezclados. Y son siempre los mismos. No es que esta conducción sea distinta a la que se fue, que llegó al justicialismo antes de derrotas. Es la misma, cambiando de roles. Yo lo que aspiro... Nadie puede dudar que cuando yo goberné la provincia, el justicismo de la provincia, pueda tener una sola agrupación. No, no. Eso no existe. Señores, yo quiero, le dije a mis compañeros, todos me hacían caso a mí, quiero por lo menos dos grandes agrupaciones, que se presenten todos los que más quieran, porque es la única forma de hacer participar a todo el mundo. Si el que no participa, si la gente le da la espalda a los afiliados, a los partidos, después los afiliaran a la espalda al justicialismo. Hay 1.800.000 jubilados afiliados en la provincia. Pero los partidos, esto lo digo permanentemente, tienen que saber dos cosas. Primero, el partido radical y el peronismo son partidos viejos, uno casi tricentenario. Pero lo peor es que son de viejos y para viejos. Si uno ve los padrones, son mayores de 40. ¿Por qué no lo dejan afiliar? ¿Qué chico, 16, 17 años, que le gusta el PRO, o le gusta el radicalismo, el justicialismo, ahí se puede afiliar? ¿A dónde? Si no existe más los locales partidarios, no se puede afiliar. Si no abrimos los padrones a lo que ya está haciendo Europa, que es hacerlo todo digital, ¿te quiere afiliar, chico? El sistema tuyo, la herramienta tuya, que son las herramientas nuevas. Es la única forma que le vimos una bocanada de aire fresco a los partidos políticos y le hacemos participar. Para terminar, 5 estelas del partido italiano, es todo digital. ¿Tienen valor hoy en día los partidos políticos? Y cada día menos. Cada día menos. Cada día menos. Y todo lo que se resuelva, yo sostengo que mientras sea el único vehículo que tiene el sistema democrático, hay que mejorarlos. Hay que tratar de mejorarlos. Pero creo que tienden a desaparecer. Creo que los partidos políticos, y los sindicatos como funcionarios también, todo muy antiguo. Esto, los chicos, hay un fenómeno que me parece, como yo tengo veridades de prospectivista, hay algo que no se está dando cuenta, un fenómeno que se está sucediendo ante nuestros ojos y que no lo advertimos. No se advierte. Yo no puedo creer que no se advierta. ¿Sabe cuál es? Los famosos chicos más jóvenes, los Millians, antisistema, pero solidarios. se juntan en todos los lugares, en cualquier municipio. ¿Qué son estos chicos que están juntando monedas para ayudar a los que están en la calle? Es un fenómeno extraordinario. Yo no lo conocía, obviamente, porque es invisible el fenómeno. Pero una hija mía, por una circunstancia casual, se encontró con gente que estaba organizándose. Lo primero, no quiere sanar a los políticos. Ni siquiera que los ayuden. No quiere que los ayude la Intendencia. No, no. Se juntan, hacen actividades, juntan mil, dos mil, tres mil, cinco mil, ocho mil. Están todos los días, todas las noches, ayudando a la gente que está en la calle. O en colegios, que los llevan a los chicos también a trabajar en lugares más humildes. Es decir, hay un fenómeno nuevo. Hay una nueva era de valores, es mi criterio, que no se ve todavía, pero que estamos frente a un fenómeno extraordinario. Yo tengo una confianza enorme. Porque eso es chico. Pero que, a esto que usted decía, los partidos son viejos y para viejos. Lo que usted ve que en realidad el futuro va a haber partidos políticos con nuevas herramientas. No, no. Pero van a existir los partidos políticos. Pero tienen que existir. Mientras tanto, mientras las leyes establezcan que únicamente se puede llegar por los partidos, tienen que existir. Pero no van a ser nuevos partidos. Pero quizás los viejos partidos que puedan rejuvenarse. A usted vio que se habla que una de las características de la postmodernidad son las monogamias consecutivas. Es decir, antes las personas tenían una sola pareja durante toda la vida. Ahora las personas tienen monogámicamente tres, cuatro parejas. Puede ser que lo que esté pasando con los partidos es que no vaya a haber partidos que duren mucho tiempo. Puede ser. Yo creo que van a desaparecer definitivamente. Que la forma de elegir no van a ser los partidos políticos. Y creo, y lo dije infinidad de veces cuando yo planteé una nueva forma de gobernanza, que es efímera también. Esto no es para siempre. Mientras duren los partidos políticos. El tema del gobierno de todos o el co-gobierno. El gobierno de todos es efímero. Porque yo creo que viene algo distinto. ¿Qué es lo distinto? Bueno, eso no. estoy todos los días hablando con especialistas, con amigos, nos reunimos, hacemos conversatorios, nos juntamos. Y bueno, no sé, es tan rápido el cambio que no sabemos, pero el partido va a desaparecer. El partido va a desaparecer. Y lo que va a quedar es que sería una doctrina, lo que va a quedar es un... ¿Qué quiere decir ser peronista, por ejemplo? Sí, es una idea. Es una idea. Ahora, esa idea hoy, Eduardo, es... ¿tiene un principio de cohesión o la idea del peronismo es una cantidad de señores feudales que gobiernan determinados distritos, lo mismo que usted marcaba en la provincia de Buenos Aires? Yo lo llevo a la revisión para que se entienda la respuesta. ¿Qué es el catolicismo? El catolicismo es un conjunto de, bueno, de ideas, o un conjunto muchas veces de jueces predicadores. Una cosa es a las ideas de los partidos y otra cosa es lo que la interpretan. Porque la verdad, a mí me dicen este... El partido es un... ¿Qué puedo decir? El justicialismo es el gran partido que está ubicado dentro del humanismo cristiano. Eso es indudable. El otro, por supuesto, que es la democracia cristiana. No hay otro. Es un partido que tiene también como la Iglesia su preferencia por los sectores más humildes. Eso no es muy... O sea, usted ve una identidad entre el peronismo y la Iglesia católica. Sí, la doctrina social de la Iglesia. O sea, que serían... La doctrina social de la Iglesia. Que no se cumple, ese es el problema. Mire, el justicialismo termina con Menem, ascripto, a la internacional más retrógrada que es para nosotros, ¿no? La de Reagan y Margaret Thatcher. Primero, porque es argentina, está con la detrás. Me tocó en un congreso sacarlo de allí. Y termina, con el gobierno que terminó, metiéndolo en una izquierda que nada tiene que ver con el justicialismo. O sea, usted diría que el verdadero peronismo es el del Papa. Bueno. Voy a estar buscando un título también, ya que está. Sí, yo no dudo que el Papa sea peronista. No dudo que eso le trae algunos dolores de cabeza. Pero sí, yo creo en eso. Yo no soy, yo soy como la mayoría de los católicos argentinos. No, no me refería en el tema religioso, sino en esta doctrina social de la Iglesia que el Papa, hoy el Papa sería el referente peronista más importante que tiene el peronismo. Yo creo que sí. ¿Puedo decir esto? Sí, pero creo que no habría que traerlo del candidato. Nos conviene que esté allá. Y dígame una cosa, Eduardo, el tema de los gobernadores como señores feudales, o sea, la falta de aglutinamiento de todos los gobernadores, que falta un líder. Porque usted hacía el ejemplo del caso de la Iglesia, porque la Iglesia tiene un Papa. Pero es claro que pasa. Y tiene un sistema en el que se elige un Papa. Pero es evidente. Pero es un tema de época, de época en la región. Voy a pedirle disculpas a mis amigos uruguayos, porque yo me había prometido este año, porque mi metejón más grande ha sido de, lo primero que hice en mi vida es considerar una vergüenza, un ignominio, una injusticia que haya gente argentina, uruguaya o Sudamérica deshabitada, que no tengan un pedazo de terreno para construir un proyecto de vida. Para mí, es el primer tema que me convocó antes de ser candidato, antes de ser nada. Y yo lo sigo sin entender. Entonces, me comprometí, aceptaron los tres que vaya a Uruguay para hacer una demostración que se puede construir una sociedad capitalista de amplísima base, donde todas las familias sean propietarias en poco tiempo, porque es muy económico. Yo lo hice en mi provincia, en 106, de 132 municipios, el derecho a la tierra para vivienda, el derecho efectivo a la tierra para vivienda, que no es mucho dinero. Lula fue el que me entendió primero, dale el título a la favela, por Dios, están hace mil años ahí, son dueños ya, por la ley de Brasil y Argentina, y no dan el título. Lo mismo pasa acá, es una vergüenza. No se preocupa, porque la dirigencia tiene un grave problema, para mí, desde el justicialismo, de donde sea, que no hay, no hay dirigencias compasivas. El que nació como yo, pero voy a terminar con el tema, porque es el tema que más, yo termino con, con los dos temas que más. Se lo escuché incluso decir en varios reportajes en este diario, que no podía ser que la única, el único pedazo de tierra que la persona tuviera fuera en el cementerio. Eso me dijo el 9 de julio, no fue una cosa mía, fue uno de los que, siempre hacíamos lo mismo, le entregábamos ya a toda la tierra, no salía nada, es economiquís, y le cambia la vida a ese chico de allí, que si, obviamente, nadie va a pensar que se va a quedar el 9 de julio, porque tengo un pedazo de tierra, pero yo vengo a insistir que los intendentes deben ser productivistas, tienen que desarrollar la producción, y una posibilidad educativa, el chico se queda ahí. Ahora, yo le pregunté si usted cree que el problema del peronismo actual, a diferencia de la iglesia católica, que tiene un sistema por el cual tiene que haber, no tiene conclusión, le falta un líder. Yo me fui de conversación porque fui a Uruguay, y me reuní con todos, y cuando estoy con el último hablando, que fue a la calle, estuve con Pepa, estuve con todos, con el presidente, que no puedo vivir este año porque me quiero tratar de ayudar a mi país. Cuando estoy con el último le iba a Calle Che, son todos viejos, como yo. ¿Quién lo reemplaza? Dice, lo único es mi hijo, me dice. Después le pregunto a Julio primero, no, no hay. ¿Y en Uruguay? ¿En Chile? ¿Y en Brasil? Es un fenómeno. No hay nuevas dirigencias, no hay nuevos liderazgos. Quien sabe, venga una etapa de liderazgos distintos, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a los partidos políticos a los liderazgos. El tema del radicalismo también. Gracias. 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 Gracias.